en el estudio de canal 6 efectivamente me encuentro con renver cuestas alcalde de florida copan donde el día de hoy pues se ha dado un cabildo abierto alcalde esto pues rendición de cuentas del año 2023 y los proyectos que tienen mente para el año 2024 primeramente agradecido con dios agradecerles a ustedes por la entrevista y por estar anuentes en lo que realizamos en el municipio de florida hoy agradecer al pueblo a los 84 presidentes de patronato que dijeron si al cabildo abierto de rendición de cuentas y te puedo decir que la satisfacción más grande es que la gente se ve en sus caras que lo que se ha invertido se ha invertido en ellos y desde el primer peso hasta el último peso del ingreso igual de egresos en gastos que son a bienestar de nuestros del desarrollo de nuestro pueblo hemos visto como la población ha acudido masivamente a este cabildo abierto renver esto quiere decir que confía en su persona es la mejor encuesta que hacemos nosotros cuando estamos haciendo bien las cosas que la gente esté satisfecha de lo que estamos haciendo y que es mejor poderte decir desglosarles desde gastos hasta con imágenes de los proyectos que se han hecho en cada en cada comunidad y cada barrio entonces esto nos motiva a seguir trabajando como queda la municipalidad para este año 2023 queda solvente o tienen algunas deudas hay algunas deudas como lo es una deuda que hay con la mancomunidad de short y pero el cual ya estamos llegando a un acuerdo el cual pues nosotros pagaremos y la mancomunidad de short y nos hará la devolución de un camión para la basura para nuestro municipio y una deuda que hay del para construir el mercado el cual pues sacamos un préstamo y ese es lo que se debe y demás pues son cosas pequeñeces que en el proceso se van a ir pegando y creo que gracias a dios estamos solventes sólo esperando y confiando en dios que nos dé la salud y la sabiduría para seguir trabajando por el bien y el desarrollo de nuestro municipio muchas expectativas para el año 2024 en cuanto a proyectos para el municipio si te puedo decir si pudiste ver ahí tenemos casi 37 proyectos a jamás con el aumento agradecerle a la presidenta de la república hay un aumento de 7 millones de lempiras en la transferencia ahí podemos crear más proyectos más 8 5 4 3 proyectos más para poder llegar a más proyectos o sea la meta es llegar cuando terminen dos años pues llegar a unos 1500 proyectos ejecutados en los 12 años en el caso de los impuestos las personas vinieron este mes de enero a pagar sus impuestos hay alguna también gente morosa si tenemos gente morosa más que todo en el sistema de agua potable casco urbano pero si agradecerle mucha gente vino a pagar los permisos de operación más que todo y la gente pues estaba esperando la ministra amistía tributaria agradecerle al congreso nacional que aprobó la amistría tributaria y con ello pues no va a tener recargos ni multa esto es pedirle la aprobación que acerca que hasta el mes de junio va a estar abierto para la amistía tributaria y así nosotros poder seguir trabajando para hacer más proyectos en el municipio gracias a rember cuestas alcalde florida copan dándonos a conocer sobre este cabildo abierto informativo que se ha realizado el día de hoy para poder pues demostrar los proyectos que gustan en el año 2023 y los proyectos en mente para el año 2024 en lo que ocupan duras para canal 6 el canal de al condeleño les informó ariel martínez